Vamos a continuar con nuestra música, vamos a continuar ofreciéndole las canciones de éxito aquí en este bloque juvenil. La música rock en nuestro país juega un papel muy importante, hay muchos exponentes. La música pop se hace presente en la sexta Teletón. Con este aplauso aprovechamos de recibir al grupo Los Prisioneros. Año grande está naciendo en la década de los ochenta, ya se siente en la atmósfera, saturada de aburrimiento. Los Chichis y Chofán tuvieron ocasión de romper el estancamiento en las garras de la comercialización, murió toda la buena fusión. Las juventudes cacarearon bastante, y no confesé ni con todo un instante, pidieron comprensión, amor y paz. Con frases ha echado muchos años atrás, deja la inercia de los setentas, abre los ojos, ponte de pie. Escucha el latido, sintoniza el sonido, agudiza tus sentidos, date cuenta que es contigo. Ya viene la fuerza, la voz de los ochenta, ya viene la fuerza, la voz de los ochenta, la voz de los ochenta. En Roma, Lima, y en Santander, la gente de tu edad no sabe qué hacer, Santiago Asunción y campeón Buenos Aires. Bueno, las cosas no están que arden, sangre latina necesita el mundo, roja, furiosa y adolescente. Sangre latina necesita el planeta, adiós barreras, adiós setentas. Ya viene la fuerza, la voz de los ochenta. Ya viene la fuerza, la voz de los ochenta, la voz de los ochenta. En plan relato es clásico, seremos fuerza, seremos cambio, no te conformes con girar. En los ochenta, tú pones estelar, tienes la fuerza, eres actor principal. De las entrañas de nuestras ciudades, suje la piel que vestirá al mundo. Ya viene la fuerza, la voz de los ochenta. Ya viene la fuerza, la voz de los ochenta. La voz de los ochenta. Escucha el murmullo, algo se siente venir, los últimos cientos de los setentas. Se mueren, mira nuestra juventud, qué alegría más triste falsa. Deja la inercia de los setentas, abre los ojos, ponte de pie. Escucha el latido, sintoniza el sonido, agudiza tus sentidos. ¡Date cuenta que es activo! Ya viene la fuerza, la voz de los ochenta. Ya viene la fuerza, la voz de los ochenta. Ya viene la fuerza. La voz de los ochenta. La voz de los ochenta. Ya viene la fuerza, la fuerza. La voz de los ochenta. La voz de los ochenta. La voz de los ochenta. Los prisioneros con el brazo urbano esta tarde en Teletón Los prisioneros también reciben un estímulo por su participación en esta sección